Vamos a dialogar con Héctor Van Vanselhoef, titular de Protección Civil y su jefe de bomberos voluntarios, porque ayer tuvieron dos salidas, si bien no ha habido graves consecuencias, no ha habido heridos en ambos siniestros, pero bueno, para tener un poco más el detalle de lo que ya anticipábamos, Héctor Van Vanselhoef, buen día. ¿Me escuchás Héctor? Sí, sí. Ah, bueno, qué difícil que me estaba resultando hablar con usted. Bueno, buen día antes que nada, y si podemos empezar por este primer siniestro ocurrido en Primera Junta 1500. Héctor, ¿qué nos puede decir? Sí, buen día. Sí, el primer intervención de servicio de emergencia que tuvimos ayer, pasaba a las 18.30, en una vivienda de calle Primera Junta 1500, donde habría entrado en combustión una garrafa, en el momento que estaba el suministro eléctrico cortado, bueno, este vecino intentó encender el farol de noche a gas, y comienza a darse este incendio en la base del conector de la garrafa, lo que rápidamente lo tira al exterior de la vivienda, hacia el patio, y cae debajo de una mesa plástica, lo que produce también que entre combustión la mesa plástica. Pero al estar en el exterior, no había riesgos ni de el gas que emanaba y tampoco el fuego. Por lo que rápidamente igual llamó a personal de bomberos, nos constituyó un buen lugar, y se logró extinguir el incendio. No había riesgo de explosión, si bien había bastante temperatura en el elemento que te menciono, pero bueno, no produjo ninguna lesión ni nada por decir. Bien Héctor, afortunadamente entonces fue, si bien necesitó de la acción de bomberos, pues fueron ustedes los que lo terminan apagando, no hubo que lamentar un daño mayor, y mucho menos ni siquiera heridas de nadie. Exactamente. Bien, y tampoco afortunadamente, donde no hubo que lamentar heridas, fue en una colisión en el kilómetro 358 de autopista, con sentido oeste-este, es decir, Mano Córdoba-Rosario, donde intervino, además de bomberos, protección civil, policía y semi, no hubo lesionados. Esto ocurrió ayer a la tardecita, Héctor. Exactamente. Posteriormente al incendio de esta garrafa que te mencionaba, estábamos de regreso, cuando nos dan el aviso de este accidente de tránsito, pasaba las 19 horas, media hora, 45 minutos después del incendio de la vivienda. Y bueno, nos constituyó un mal lugar, y se trataba de un accidente de tránsito, protagonizado por un automóvil Peugeot, el cual, exactamente como vos bien decías, desplazaba de oeste a este, o sea, en sentido a Rosario, pierde el control del rodado, a la altura del kilómetro 359 aproximadamente, pierde el control del rodado, manifiesta que es por la gran cantidad de lluvia en ese momento, y impacta la parte trasera de un camión, el cual no tomó conocimiento el conductor de esta situación, y continuó su marcha. El automóvil quedó sobre la calzada, bueno, rápidamente pararon algunos vehículos, mayormente choferes de camiones, que le ayudaron a desplazar el vehículo hacia la banquina, al arribo del personal de bomberos, contactó que no había lesionados, y se realizaron las labores habituales de asegurar el área, el lugar del accidente, con personal policial, verificar que no haya lesionados, y retirar el vehículo del lugar. No, no, perdón, creí que había hecho la pausa, era simplemente para saber si en algún momento debieron cortar el tránsito total o no. No, no, al arribo de la dotación de bomberos y los servicios de emergencia en sí, no fue necesario cortar la ruta, simplemente lo que se hacía un poco de prevención sobre esa zona, lo que se reduce un poco el carril lento, diríamos, se reduce un poco y se circula por el carril rápido, pero no fue necesario el corte de la autopista, exactamente. Y Héctor, por último, el camión, bueno, siguió porque aparentemente puede no haber advertido, como fue por alcance en la parte trasera, que el auto tiene alguna idea, a esta altura eran cuántos ocupantes, de dónde eran oriundos, ¿tiene esa información, Héctor? Sí, el ocupante de Rosario, un solo ocupante, una persona, exactamente, que al posterior, bueno, después de todo el incidente, también se hizo presente personal de Cincovial, que tenía varios despistes en diferentes puntos de la autopista, y por seguridad, más que nada, porque el hombre estaba bastante preocupado de quedarse solo ahí esperando la grúa, le solicitamos si lo podían trasladar, y lo trasladaron con su vehículo hasta la localidad de Correa, donde quedó a la espera de la grúa, pero ya sobre una zona urbana. Bien, bien, bien. Héctor, le agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? No, por favor, al contrario, hasta luego. Dale, gracias, Héctor Van Vanzenhoef, de Bomberos y Protección Civil, quien ayer intervino, o intervinieron en dos situaciones, insistimos, este incendio producido por una garrafa, pero en una casa de familia, donde no hubo que lamentar, ningún tipo de víctimas, y tampoco víctimas hubo, en el accidente de la autopista, a la altura del kilómetro 358, con dirección a Rosario, y ya que estamos en este orden de cosas, Mari, te digo, como novedad, ¿sabés qué te puedo adelantar del parte del policial? No. Sin novedad.